Esta ha sido la actuación del grupo folclórico de Favara. La pieza con la que han terminado la Jota de Favara tiene unas características también muy importantes dentro de nuestro folclore, puesto que a diferencia de la mayoría de las Jotas del Bajo Aragón, es una Jota, como han podido ver ustedes, muy rápida y con unos pasos muy peculiares también. A continuación, el siguiente grupo que va a participar en esta quinta muestra de folclore aragonés es el grupo folclórico de Valderrobres. Es otra localidad en esta ocasión de la provincia de Teruel, de la comarca del Matarraña, propiamente dicho la capital de la comarca del Matarraña, y en el que también un grupo de gente se ha preocupado durante bastantes años de sacar a flote, de recuperar y de mantener vivo el folclore de su comarca, y muy en particular el bolero de Valderrobres, que es su joya más preciada y que hoy nos van a ofrecer aquí, junto con otras peculiaridades del folclore de Valderrobres y de su comarca, y con otros temas y otras Jotas de estilo también muy peculiares de la zona. Queremos advertirles también que tengan un poco de paciencia con los cambios de microfonía, puesto que estamos grabando en directo esta quinta muestra de folclore aragonés para poder realizar lo que será el disco de la quinta muestra de folclore aragonés y que también verá la luz al igual que este año ha sido el del año pasado en las fiestas del Pilar de 1984. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desagota de rocío que es la primera mensajera de la luz de la mañana. Y como otros muchos dijeron, clarinesen las batallas. Oración en el templo. Mensajera de la paz, huele a pólvora o incienso. Hacia la Virgen llorar, crecer fuertes a los amores. Y lejos de la tierra, muy lejos, al oír la paz de que estemos en ella. Llegan sus sonidos hasta el cielo. Hace que conozcamos a España sin verla. Y expresa el dolor de la pena. El más puro sentimiento del sentir de todo un pueblo... ...es el canto de Aragón. ¡Jota en el mundo entero! ¡Jota en el mundo entero! ¡Jota en el mundo entero! No me dejes de tu mano... ...porque quiero que me vistas. Madre mía, si me muero... ...madre mía, si me muero... ...no me dejes de tu mano... ...porque quiero que me vistas. Con la ropica que cantó Con la ropica que cantó ¡Madre mía, si me muero! Bien, y después de esta pequeña presentación irrumpe nuestro baile con la J de la provincia de la cual venimos todos nosotros ¡La J de Teruel! Bien, y después de esta pequeña presentación y después de esta pequeña presentación ¡Listo de esta pequeña presentación! ¡Gracias! 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 Fuerza Por ver si coloreabas Yo tiré un limón al aire Por ver si coloreabas Cuanto más alto subía Más amarillo bajaba Más amarillo bajaba Yo tiré un limón al aire Y tras el canto de nuevo volvemos al baile Ahora estos dos pequeños nos van a bailar una jota Que intenta recrear la jornada que antaño llevaban La jornada laboral que antaño llevaban los panaderos en todo Aragón Estos se levantaban muy temprano Y preparaban la masa que luego cocida se había de convertir en pan Cargaban el pan en sus burros y ala A venderlo por los pueblos de alrededor Invitando a las mozas que lo comprasen Y vamos pues con una jota que está dedicada especialmente a los panaderos Al buen pan de Aragón O también jota revolvedera A la una, a las dos, a las tres de la mañana Se levanta el panadero en canto Tira el tamarra Se prepara su gorrito Se le pone al bastón Y se va por esos mundos a vender pan de Aragón Al buen pan de Aragón Luchacha sacudir Que lo vendo a la to Y me tengo que ir 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 Al buen pan de Aragón Luchacha sacudir Que lo vendo a la to Y me tengo que ir Y me tengo que ir Capulico, capulico Capulico, capulico Ya te va por el gordo Ya te va pegando el tiempo Vai vintián una cosa Vai vintián una cosa Capulico, capulico ¡Gracias! ¡Gracias! Y como final nos despedimos con nuestra danza, el bolero de Valderrobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!